Si fueras un perro yo sería una punta Si fueras un radio yo sería una cumbia Si fueras cadáver yo sería una tumba Si fueras una panza yo sería lombriz Si fueras marciano sería tu platillo Si fueras cigarro yo sería cerillo Si fueras hepatitis estaría bien amarillo Si fueras una panza yo sería lombriz Si fueras un hueso sería diputado Y si metralleta yo sería soldado Si fueras carbón yo estaría tiznado Si fueras una panza yo sería lombriz Si fueras manzana yo sería gusano Si fueras mi hermana yo sería tu hermano Si fueras chiquero yo sería marrano Si fueras una panza yo sería lombriz Si fueras un hueso sería lombriz Si fueras tecla yo sería pianista Si fueras un bocho yo sería taxista Si fueras raqueta yo sería tenista Si fueras una panza yo sería lombriz Si fueras Marcelo yo sería tintán Y si fueras chita yo sería tarzán Y si tu cocol pues yo chimizclán Si fueras una panza yo sería lombriz Si fueras queso yo sería ratón Y si fueras mambo yo sería danzón Si fueras Dalila yo sería sansón Si fueras una panza yo sería lombriz Si fueras mi huela yo sería mariachi Si fueras correa yo sería guarachi Si fueras pulque yo sería tepachi Si fueras una panza yo sería lombriz Para ti chimena Pante y lombriz Si señor Epa de excelente Cada vez como se puede dar cuenta No nos vieron pero estábamos bailando Si la verdad que si Ah si nos vieron Nos están informando ya en producción Que si nos vieron Vimos un danzón hoy Re bueno Muchas gracias chicos De monedita De oro Por hacernos hoy Nuestro programa padrísimo Padrísimo Hach